¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de podcasteando y gelando FM con otro invitado de lujo. Y ya estamos en otro nivel nosotros, estamos en otro nivel. Estamos aquí con mi tocayo Jorge Aníbal Casís. Bienvenido. Gracias, tocayito. ¿Cómo vas? Bienvenido a esta propuesta de podcast. Gracias por la invitación. Donde aquí no hay censura, aquí uno puede traerse como usted quiera. Si hay censura, no me invitas. Antes de iniciar, pues hacemos la entrega oficial de su creador del mes de junio. Gracias, gracias. Es cierto. Un pequeño reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de los creadores de contenido. Gracias, por favor. Pero bien, empezando ya con este podcast. ¿Quién es Jorge Aníbal Casís? Gustavo Robert, guayaquileño, 45 años, de corazón y sangre manadita al 100%. Emprendedor, empresario, trabajador, padre, amigo, pana. No sé qué decir, un ser humano muy corriente, nada especial, directo, frontal, sincero, sin filtros. Punta con un millón de defectos, pero un millón y un virtudes, que son las que procuro siempre mantener a flote y pisoteando mis defectos, pero eso no es obvio, o sea, la persona en carne de hueso es muy corriente, porque sin querer queriendo se metió en este tema y se hizo viral y se ha convertido en un influencer, como me llaman, y bueno, porque ya todo esto que era diversión se ha convertido en una responsabilidad yo. ¿Y cómo inició? ¿Cómo entraste a las redes sociales? Oye, pana, yo la verdad es que tenía un Instagram y por ahí una que otra foto posteaba, normal, 60 seguidores, o sea, nunca le paré mola ese tema, el Facebook, le ponía fotos, lo típico, hermano. Y en la pandemia hablaban del TikTok y yo, ella, mi hija, que hacía baile con mi esposa y se ponía a hacer unos retos y no entendía, no sabía de qué estaba hablando. Y en un chat, una vez, en un chat de mi compañero de colegio, un pana pone, señores, ya no pude más, me acabo de crear una cuenta de TikTok. Entonces, como este pana lo pone, y es un gran amigo mío, y dice, puta, ¿habré una cuenta de TikTok? Voy a ver qué es ese jodas, porque la verdad es que no. Y abro esa cuenta de TikTok, me creo que el usuario y todo lo demás, y empiezo, pues, a moñar, ¿no? Y a mi hija, digo, a ver, ¿qué es que se hace? Ay, cómo se utilizan audios, y cómo coges un audio para hacer un video. Entonces, les dice, seguro más a mis hijos, y mis hijos me hacían retos, y les dice, ¿hace retos a mis hijos también? Y yo, jodiendo, hermano. Y por un reto a mi hija, a mi segunda hija, me dice, virar. Por un reto, por un reto tonto, hermano. ¿De cuántos likes? Y se hizo virar, y ahí empezó todo, y ahí arrancó. ¿Cómo ha sido este viaje hasta ahora, en reto tonto? No, buenísimo, bueno. He conocido a muchísima gente, he cambiado de pensar mucho. Este, el, el, el... La experiencia te hace comprender un montón de cosas que a veces no las entiendes. Que después ya dices, no, pues, tienen toda la razón. Este, entonces te da muchísimas perspectivas de ver lo que está pasando. Y de qué es lo que está pasando con los niños, más que nada, con los niños, con la juventud. ¿No? Ya hablo de juventud hasta los 16 años. Este, y qué es lo que está sucediendo con la nueva generación que está adentro, entre los 16 y 24 años. Y, y, y aún lo que posiblemente ocurre con la generación que llega hasta los 30 años, ¿no? Pero de ahí en adelante sí empieza a haber un cambio. Pero ya lo empiezas a entender, ¿no? Y empiezas a ver el proceso y dices, chuta, estamos en la vena. Y ya, y en esa situación, hago un paréntesis. En la mañana estuvo grabando conmigo el abogado Jaime Salazar, creador de contenido, y dijo que lo hiciera públicamente y luego público, quiere hacerle un reto a usted. Me ha encantado. ¿De que él come más a él que usted? Puede ser. Así que, la dejo, la dejo ahí en contacto con usted. Hay muchas personas que comen más a él que yo. Te lo juro, si lo conozco, o sea, lo conozco, literalmente te lo digo, ¿sabes? Y aquí, y con este antecedente de que la pregunta, ¿por qué esa fascinación come a la gif? O sea, he visto gente que come a la gif, a mí me encanta la gif, pero el nivel tuyo ya es un nivel que todavía no, no llego ni con las gifes que trago. Yo sé exactamente qué me incitó a mí a comer la gif, a comer la gif, mi papá. Yo soy de padres divorciados, hijo único, hijo único. Y para mí, cuando era niño, cuando tenía ocho años, nueve años, estar con mi papá era algo maravilloso. Porque como no vivía con él, cuando él me iba a ver y me llevaba a algún lado, yo me quería ganar el cariño de mi papá. El niño, el típico niño que piensa que el papá ya no lo quiere lo suficiente, o que el papá es como que, si el papá lo va a ver, se muere por irse en ese momento y por estar la mayoría del tiempo y agradarle a su padre. Porque es un pensamiento mío, es un pensamiento tonto, inocente, no tiene raciocinio, no tiene argumentación, no tiene nada. Y yo veía que mi papá come mucho a mí, mi papá come mucho a mí. Le encantaba ponerle a ella todo. Le decía, ¿verdad, Nicolás, hiciste? Entonces yo como que, puta, quería padecerme ahí, papá. Y empecé, y a veces me pica, me pica a mi papá, pero pónle poquito, que sí que no dio todo por imitar a mi papá. Eso me hizo, y le cogí gusto a la gif. Y le cogí gusto a comer con ají. Poco al principio. Y de ahí esto de aquí se fue formando una tolerancia, ¿no? Yo creo que básicamente es una tolerancia. Y ahora, hace algunos años, pues ya meterme más en el tema de estudiar cómo son los ajíes, cómo vienen esto y el otro. La cocina siempre me ha gustado. Entonces, desde, no sé, porque tengo 16 años, quizás yo me preparaba los ajíes, ahí mezclaba y hacía ahí experimentos y cosas por el estilo. Pero no, no, es un tema de tolerancia, nada más. Y con este viaje de los ajíes, de los Carina Ripper, de la sangre de Satanás y todo esto que hay aquí, ¿cómo nace tu marca de ají? A mí siempre me ha gustado cocinar. Cada vez que yo iba o hacíamos una parrillada entre amigos o lo que sea, siempre me hacían mejor, ¿qué haces el ají? Porque yo hacía un ají buenísimo. Y yo era característico, o sea, todo el mundo me decía, puta, joven, ají, 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 ají. Y de repente dije, bueno, voy a, la gente me empezó a comprar ají. Cuando empecé a hacer videos de ají, oye, ¿qué traje yo te compro? Les trajía, lo vendía. Pero dije, ¿por qué traerme ají de afuera si no puedo preparar el mío? Que es bueno. Y me inventé la marca y, ya. Así. Pero es un tema de hobby esto, ¿no? ¿Pensaste tener la aceptación que tiene tus tres clases ahí? Creo que es el MacGel. No, mira, tienen una aceptación bien limitada, porque es un nicho muy pequeño, porque es un ají. Es un producto muy caro. Quise hacer el mejor producto. El Carolina Reaper es súper caro. Me dicen que ahora están sembrando aquí. Ají escorpión. Y lo tiene Don Joaquín. Y me doy cuenta que, ok, ya puedo acceder a un ají mucho más barato. Porque el ají es caro. El problema en el ají es lo caro. Por el producto que usa, porque lo importo. Y porque tiene grandes cantidades de maracuyá, de limón. Hay producto que no es tan barato para hacer un frasco ahí. Entonces, las cantidades que yo le uso, lo frutal que se siente, es la única forma de tener un producto dulmeto. O sea, dulmeto en el sentido de que, chuta, tú cuando coges mi ají sientes clarito la maracuyá, sientes todos los sabores que tiene. Y tú dices, wow, ¿no? En cambio, las pastas de ají son elaboradas o procesadas de manera industrial. Obviamente garantan costos, tienen elementos químicos. El producto artesanal es más caro siempre. Entonces, mi ají es un poco elevado. Se ha vendido. No le he hecho propaganda últimamente, pero por ahí voy. No me conozco. Pero yo he preguntado a muchos de los creadores, a muchos conocidos. Y el malito que me gusta es el de Jorge. Claro. Ah, el de la barba. Entonces, creo que esa marca, como dice este... El nombre pegó. Marcas que impactan. Pegó con un nombre la trayectoria o no. Porque sin querer creerse que hubo un estudio de mercado con marketing y publicidad haciendo la prueba de la ají, los retos de la ají, hasta que incluso... Claro, sí tengo pensado industrializarlo. No yo, sino que lo quiero hacer a través de la fábrica de un Joaquín, por ejemplo. Yo tengo el producto, le quiero dar las recetas y que ellos me lo produzcan. Y ver cuánto puedo abaratar costos. Ya. Porque ellos tienen el expertise. Entonces, efectivamente quiero hacerlo. Pero eso es poco a poco, porque no me puedo meter en... Que mucho abarca, poco apriete. Entonces no puedo meterme en tantas cosas a la vez. Pero sí es algo que quiero hacer. Que ya he conversado con el joño de Don Joaquín. ¿Te ves a sus marcas en todos los supermercados? Dios mediante, sí. Poderla ver en los supermercados que se puedan, que tenga un precio accesible. Poderlo tener en muchísimos lugares, en minimarkets, en restaurantes. Me interesa mucho los restaurantes. Más que el comisariato, está bien, ¿no? Que esté en el super máximo, el comisariato es heredísimo. Pero me gustaría que el ají sea un producto del restaurante. Realmente te lo digo. Porque el producto está hecho para que le dé sabor a la comida también. O sea, para mezclarse bien entre la comida. No para que se venda la botellita. Sí, te la llevas a tu casa perfecto. Pero sí quiero que sea más de restaurante. O sea, que esté en cada restaurante. O sea, que viva la experiencia en un restaurante, pero que al final compren la botella como... Claro, y en los restaurantes tener la refrigeradora chiquita con la marca y los ajíes ahí como cuando tienen ajíes, ¿no? Y aquí, aquí, que lo puedan disfrutar en un restaurante, que lo puedan comprar. Avanzando en el tema, ¿cómo ves a Ecuador en el tema de redes sociales? ¿Están pañales? ¿Están creciendo? ¿Se está metiendo la onda o todavía nos falta mucho por hacer? Yo lo veo bien. Yo estoy seguro de que todas las problemáticas que suceden en el corso son en todos los países. La envidia, el coraje, la burbada, todo esto. Esto del... Yo creo que todos los países han de manejar el mismo ritmo, el mismo tema. Las redes sociales de Ecuador sí tienen que crecer en el sentido en que las empresas, en que las mismas redes nos tomen más en cuenta. Por ejemplo, que aquí no monetizan y todo, que en otros países sí monetizan y todo, que aquí no... Las edificaciones son más difíciles, son más complicadas, que... O sea, ese tipo de temas de que no lo toman muy en cuenta, ¿no? Pero de ahí, o sea... Yo admiro muchísimo a la gente que hace contenido, que se pone a hacer, me río, gozo, disfruto. Este... Y un nombre clave en Ecuador en cuestión de redes sociales se llama Chufre TV. ¿Eso es nuestro embajador? Eso es la viva prueba de que se puede... Es un maná de liderarme de más que cagar de él, Isabel. O sea... Liderado. ¿Has pensado en una colaboración con ellos más allá? No, no, no. Yo creo que no párate. Con eso es lo que yo tengo que vivir a diario. Una colaboración con mi puta, con mi chufre, es increíble. A veces era un honor a mí que me contacte con mi chufre, a mí me encantaba la vida de todo lo que sea. Increíble. Me parece... No, 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 no me... La actuación es buena, doctor. O sea, que el guión, el contenido, la producción, cómo lo hacen los sonidos, los espectros. Pero me hacen cagar de risa, ¿no? Me hacen cagar de risa literal. Que, que, que... Me encanta el tema de todo cómo lo hacen. La producción es en gran... El guión me parece fabuloso. Fabuloso. Mucha de la gente en la comunidad, hablo de los consumidores, no los que crean contenido, llegan a tener un apego contigo, con tus likes. Porque expresas ese malestar que mucha de la gente no lo expresa por el miedo al que dirá. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿De qué? Yo he podido conversar con mucha gente y casualidad he visto un TikTok tuyo. Ah, yo he visto, yo veo los likes, yo tengo TikTok para ver los likes con mi salario de política, de emprendimiento, de cosas así. Porque expresas el sentimiento del ciudadano a pie. Viene la pregunta. ¿Qué se siente? Tener la responsabilidad de ser la voz de los que no tienen voz. Porque tienes una comunidad de seguidores, tienes tu seguidor y todo, pero aprovecha tus seguidores para medir también tus criterios y poner tu punto de vista en la situación del país. Sí, a mí, yo les doy, yo estoy agradecidísimo con las personas que me siguen y que por ahí me andan comentando, voy a mí a las sesiones cales, así la presidencia, y les doy las gracias. Es un tema que no voy a hacer. Porque, guau, como que me tomo en cuenta para algo tan grande, no digo, chica, gracias, o me siento honrado, pero no. La responsabilidad de yo ser la voz no la tengo. Yo no creo que cargue con esa responsabilidad. Esa responsabilidad debería de cargar un activista importante que realmente ya tenga esa visión o tenga esas metas. Digo, yo no. Esa visión de ser la responsabilidad o ser la voz de los que no tienen voz. Yo no me considero una persona con esa responsabilidad. Realmente te lo digo, no creo que me la haya cargado, digo, mi responsabilidad es conmigo de ser la voz que yo tengo adentro y de poderla exponer y de saber exteriorizarla. O sea, yo tengo una voz adentro que cuando me levanto y veo las noticias y uno va, me cabrea y tengo que decirlo porque la responsabilidad es conmigo de no reprimirlo. Y yo lo que más hago cuando hablo de este tipo de cosas y lo que yo quiero es que la gente también lo diga. No quiero ser la voz de ellos. Si me explico, yo no quiero ser el jefe ni el profesor ni el papá ni el presidente del grupo. Al contrario, quiero que todos seamos iguales y que todos podamos expresar nuestra voz libremente. y lo digo y mucha gente me dice, wow, acabas de decir todo lo que yo quería decir. Bueno, dilo tú también. O sea, si puedes decirlo. Yo me considero esa persona de que yo, el mensaje que te estoy enviando es que no tiene nada de malo de que tú también lo puedes hacer, de que está bien que lo hagas, de que no debes de tener temor a hacerlo y por eso también hace unos días también publiqué un video en donde yo decía que cumplía 12 años en rehabilitación porque hay mucha gente que está en rehabilitación o hay mucha gente que sigue en la enfermedad y está sufriendo en la enfermedad de la adicción y piensan que no se puede salir adelante. Yo no los voy a rehabilitar a ellos, ¿ok? Pero yo sí les quiero decir si puedes rehabilitarte y si hay una lucha al final del túnel y si hay esperanza y si se puede siempre y cuando tú sigas el paso o tú sigas un camino y ahí hay metodología con la cual puedes salir y salir adelante. Básicamente en eso es lo que yo pienso cuando digo yo no pienso ni yo te quiero representar yo lo que pienso es quiero que sepas que si se puede que si yo pude cualquier ser humano puede hacerlo que yo no soy extraterrestre, ¿no? Entonces eso eso es lo que más importa. Dentro de 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 ese video que me pareció muy muy emotivo el que subiste ahora a poco que hablaste y fuiste a invitar a una de las personas que recataste ¿qué se siente generar esa ayuda? Porque es un muy bonito hablar y es otra cosa hacer y es lo que tú demuestras en tu red hablas y lo haces me encantaría hacerlo más te lo juro por Dios te lo juro por Dios que si algo yo te puedo decir de la manera más real y franca del mundo y honesta es que me encantaría ser multimillonario me encantaría tú no tienes idea cuánto me gustaría ser a mí multimillonario no por yo tener todo lo que pueda a mí no me interesa vuelvo y te repito a mí a mí me basta con lo que tengo si yo no soy millonario es justamente porque aprendí a vivir con lo que yo necesito para vivir y el resto puedo compartir ¿ya? y yo creo que por eso no soy millonario la gente me dice que soy mano abierta este yo no pido para ayudar o si yo tengo pero si alguien me quiere dar yo nunca le digo que no le digo gracias ya pero llámame que yo no te voy a llamar si tú me ofreces y me llamarás algún día y me dices ok yo te recibo gracias por la ayuda por un tinta de arroz o algo para darle comida a los habitantes en la calle pero que de ahí tú vengas y digas pero Jorge llámame para mí no te voy a llamar nunca no te voy a llamar yo no puedo te lo juro pero no me da la cabeza no me da no me da detesto estar pidiendo detesto estar pidiendo porque porque cuando yo estaba en droga le pedía a todo el mundo ok ya cuando yo estaba en droga y cuando yo estaba enfermo tocaba puertas llamaba a todo el mundo a pedir plata a pedir de todo entonces me creó a mí un tema de no pidas deja que las cosas te lleguen entonces a mí me encantaría tener ser millonario y tener centros de rehabilitación gratos para muchísima gente y uno sabe la cantidad de gente que me escribe te lo voy a llamar me dicen ser las lágrimas escuchando las historias la gente piensa que yo no le doy los mensajes de los dineros y la impotencia que siento no puede ayudar a todos es duro es duro pidiéndome trabajo que ayude un hijo que ayude un esposo que ayude un sobrino que ayude un padre que ayude un hermano a una hermana la impotencia que yo siento que lo juro es que eso es lo único que a veces a mí me dice como quisiera nunca haberlo hecho para que no me explica para no leer tanta historia porque te lo juro que me da es duro es duro para mí una persona como yo es duro escucharte y no poder ayudar a salir y no poder ayudar entonces el fondo de todo esto es que hay a decirlo y hacerlo si tiene una distancia no es difícil hacerlo a veces es poco lo que tienes que hacer entonces yo lo que hago es que creo una cadena de ayuda entonces yo voy a un centro donde conozco al psicólogo y al cuerpo clínico porque el dueño fue compañero mío en la clínica se le puso un centro voy lo visito y yo le digo por favor dame una beca centro que cuesta 500, 700 dólares al mes digo hermano dame una beca te lo ruego por favor ayúdame porque tengo un caso un chico chuta pobre ellos no están obligados y yo voy y me acerco porque da pero yo tengo un montón de panas que tienen farmacias brother véndeme esto más barato para qué es para un centro de rehabilitación que necesito unas medicinas pero dos años yo te apoyo va y me regalan 500 pastillas diferentes chuta gracias y voy le empiezo a dar a los centros y los asisto con medicamentos suero comida que esto que los ayudo cosas mías si yo tengo algo en mis oficinas que yo los pueda aportar yo también les doy pero eso es lo que empiezo a hacer una cadena de ayudas entonces al mismo tiempo viene un medicio oye guardi mira yo tengo esta marca yo te dono pero ayúdame impulsando mi marca pasa y le hago videos y le hago historias y le digo no me importa esto es gratis hacer un video gratis pero toma tiempo toma dedicación toma un montón de cosas pero pero estoy recibiendo algo que no lo recibo yo sino que yo agarro y lo paso y creas la cadena y la cadena entonces esto es esta es mi forma de trabajar yo me escribí una marca y me dice Jorge quiero saber cuánto me cobras hace poco me escribieron de un restaurante conocido en una pequeña franquicia nacional o sea que Jorge nos encanta tu contenido gracias gracias mira queremos trabajar contigo y queremos saber cuál es tu tu presupuesto no es presupuesto cuál es tu tarifa tu tarifa tu honorario cuáles son tus honorarios para publicidad y todo lo demás y le digo mira bro yo no cobro pero este qué te parece si me ayudas con unas 50 tarrinas de comida para para llevar a la gente a la calle y yo voy a tu local como te ha volvido todo y aparte te menciono cuando hago mis gestiones sociales y los más encantados o sea la gente sí si existe oye esa gente es increíble claro si es para ayudar también yo no lo cobro pero ayuda entonces he encontrado en las redes una muy buena forma de ayudar y hacer que la gente ayude y oh que no han escrito marcas que no tienen nada que ver con comida y me dicen no importa dónde me déme de mi arroz de mi lenteja de mi fideo de un montón de cosas y yo les hago las publicidades y me dicen pero ahora te damos la plata y tú lo compras y yo no quiero que ustedes se tomen la prensa mira esto fue una conversación ¿cuándo llegamos a Tosagua brother? el jueves antes del carnaval el jueves antes del carnaval llegamos a Tosagua y me llamaron de una marca no voy a decir nada porque acaso me llamen otra vez pero me llamaron de una marca y tengo unos artículos loco que no tienen nada que ver con con comida ni nada ¿no? ahora es como esto fue y me digo ¿sabes qué? ¿qué les parece esto? ¿cuánto nos cobras? yo les digo yo no sé cuántos videos quería entonces me dijeron ¿qué te parece? creo que me dijeron dos videos tres videos y les dije ya pues mira hagamos una cosa dame 250 dólares en comida no sé ¿qué será? tres quintales arroyas son 90 y pico dólares 100 dólares dame un un saco de letejo un saco de filé o todo eso porque yo hago un centro a copia en mi casa en mi casa la tengo como centro a copia ¿por eso te cambiaste? sí este y yo con eso le doy a la gente en la calle ¿cómo se cocina? ah ya pero entonces ¿por qué no te hago la plata? no 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 vayan a comprar la comida póngan de su parte siéntanse bien de que están haciendo algo por ayudar al propio no solamente girando un cheque tómense la molestia porque también porque la tomas tú tal vez le van a decir al mensajero pero tómense la molestia averiguar dónde comprar el saco de fideos el saco de lentejas los tres quintales de arroz tómense la molestia vayan a hacerlo que una ayuda no se trata solo de girar un cheque sino eso es muy sencillo para muchas pero tómense la molestia yo les hago los videos ya entonces lo tomaron súper bien me dijeron ya ¿sabes qué increíble? no me acuerdo de nada déjame consultar después otra marca una marca de supermercados ahora que queremos cinco reels y es que nos encanta porque tú eres la persona es de un supermercado vengo una hora de consumo vengo el producto para regalarlo ahorita y en efectivo cuando digo no chacha no quiero si la gente a veces me dice pero qué bueno entonces con el efectivo puedes comprar sí pero yo quiero también meterles en la conciencia a la gente y yo estoy seguro que este puede hacer el cambio yo estoy seguro de que las personas sí pueden agarrar y decir es que da 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 está bien lo que le estás pidiendo o sea si me vas a pagar 500 latas no me interesa te voy a un producto me estás hasta ganando porque me estás dando un producto caro al que tú le estás sacando ya una rentabilidad o sea igual me vas a terminar pagando menos lo que realmente me estás pagando si yo te pido entonces a eso quiero llegar el tema es poder crear una cadena y que la gente sí le importe siento que el ecuatoriano sí ayuda pero con tanto qué se le puede decir con tanto intermediarios que han cobrado mal de una u otra manera en su momento le quita ese recelo de ayudar y es por eso que yo te digo no me des la plata dame el producto porque puta yo vivo solo yo no me voy a tragar tres quintales de arroz pues hermano pero sí me puedo comer la plata claro entonces efectivamente por eso que por ejemplo cuando van los voluntarios a mi casa a cocinar los miércoles a ver yo les pongo en el chat en mi casa está en mi casa tengo suficiente para tanto yo llevo esto y yo llevo joder entonces haceme una cuenta no no loco no y ya saben entonces hay personas que a veces no pueden ir chuta y no puedo ir pero tengo aquí una funda de papa entonces viene el otro y dice yo la paso viendo por tu casa porque yo sí voy entonces esta funda de papa mandó tal persona y cocinamos y lo hacemos todo y hay producto que se queda en mi casa y van las siguientes semanas y sigue ahí joder pero en tu casa quedó esto y yo digo sí efectivamente es claro eso es clarísimo entonces matamos el recelo matamos el conflicto de intereses hermano obviamente por eso obvio y justamente por eso que yo digo la gente a veces no quiere ayudar es porque la recelo de intermediario que se come la plata o la típica fundación a la que tú le vas donando pero esas donaciones también para los sueldos grupos en cambio acá llegan a sueldo somos un grupo voluntario civil normal que va y entrega comida normal hermano clarísimo todo mi casa van yo estoy ahí ya me estreso tanta gente en la cocina se ponen a cocinar pero de ahí salimos a entregar eso es lo que se hace entonces si hay personas que si quieren ayudar tengo muchísimas personas que están en ese grupo que hay un man que es atunero Jorge ya te mando dos casas de atún gracias pero ya las envía y si llegaron y ahí y hermano creo que hicimos como ya hicimos como cuatro veces atún y ellos iban y veían que estaban ahí las laboratorias y en mi despensa en mi cocina otra ni le cobro el mismo porque no quiero encontrar hay mucha gente que te pide que te lances a una autoridad porque se siente identificada contigo en su momento lo hiciste si lo hice a ver eso yo ya era una idea que ya tenía desde chiquito he querido ser mi familia ha sido política mi abuelo de parte madre fue diputado o murió siendo presidente de la corte superior de justicia mi abuelo de parte padre fue superintendente de bancos operó superintendente de compañías tuvo buenas posiciones mis tíos un tío que fue alcalde otro tío que fue presidente de la corte ministro juez tengo un tío actualmente que es juez he vivido mi tía abuela es alcaldesa actualmente en Tosagua fue diputada también muchos años hay familia política que ha pertenecido a la política una política anterior a la actual obviamente y que gracias a Dios no hay una mancha sobre sobre los apellidos de mi familia no hay una mancha políticamente hablando gracias a Dios seguramente una política bien pero hoy en día sería bonito sería bonito y yo me lanzara te lo digo fuera de broma tocayo yo me lanzara si yo viese en la sociedad en la gente en lo que escucho en lo que yo capto que realmente el país quiere un cambio pero el país no lo quiere te lo juro que no lo quiere no le interesa es que no le interesa no le interesa no le interesa es mentira no están cansados todavía no están cansados no han tocado fondo todavía no han tocado fondo es como cuando yo me drogaba y no tocaba fondo suficiente como para decir hasta aquí ya todavía le falta a la gente todavía le falta no quieren no quieren cambiar no quieren un cambio si tú me preguntas a mí hay ciudades que te lo juro que yo a veces me quiero sentar en una vereda y llorar al verlas y decir no puedes ser hueputa pero la gente que vive en esa ciudad no quiere cambiar quiere seguir así ellos se sienten bien ellos están felices aunque por afuera te digan no que hasta cuando estoy contenta que sí que los mismos decían hermano se vuelven a la chapa y vuelven a otra y vuelven a otra o sea el país no quiere cambiar te voy a decir por qué no quiere cambiar porque vienen los comentarios más típicos ¿no? es que ya tiene que venir alguien nuevo no los mismos de siempre eso es lo primero tú sabes que esa frase es famosísima ya los mismos de siempre perfecto no quieren a los mismos de siempre quieren a alguien nuevo entonces de repente aparece Juan Pérez tipo que viene haciendo gestión social durante dos años tres años cuatro años que es empresario que puede emplear una empresa o tiene empresas con la familia o no sé pues ganadero o agricultor lo que te la gana ¿no? o sea cualquiera es una empresa normal ¿no? y que ayuda y cuando yo digo que ayuda que lo haga de su bolsillo ¿no? no que tenga no que tenga una cadena de bancos a nivel mundial y que tenga una fundación para exhortarse puestos de afuera porque todos saben porque es una fundación y digamos que a través de su fundación la verdad eso va a ayudar pero bueno algo bueno pero bueno y que venga una persona y que se ayuda a él y después dice que buena persona que es ese man y viene y por desgracia se lanza ¿sabes lo que dice la gente? no te imaginas lo que la gente va a decir ¿de dónde salió? no lo conocen puede ser conocido va a robar puede ser ya no es igual ya se lanzó la política ya la cagaste ya no te creo nada ¿qué sucede? entonces mi pregunta es ¿de qué cambio están hablando? si cuando viene alguien bueno que valga la pena y se quiere lanzar algo los satanizan y lo hacen ver entonces eso me dice a mí que el país está feliz y está contento y todavía no toca fondo y va a seguir montando por los mismos siempre porque si viene uno nuevo y decimos a los índices de robar ese mundo se lanzó la política ya va con la muevada está haciendo campaña ahí lo damos entonces claro a mí me dicen Jorge pero tú serías yo sí no quizás puede ser quizás sí quizás no pero no están preparados sería chocarte no pues no están preparados todavía no todavía no todavía no nos han lastimado lo suficiente parece no puede ser posible que la gente de Durán siga votando por los social cristianos en Durán o por alguien de Correa en Durán me corto la derecha me la vuelo a que en las próximas elecciones gana o un social cristiano o uno de Correa la derecha me la vuelo me la vuelo y en Durán gana hijo de puta vuelven a ganar y no me entra en la cabeza hijo de puta no me entra en la cabeza y tienen 22 años en ese hijo de puta sudar hermano 22 años los tienen secos sin tubería de agua hijo de puta y siguen votando por los niños y va y va a volver a ganar o un social cristiano o uno de Correa no hay otra hermano no hay otra porque donde vamos a ir por puta con buenas o sea donde vamos a ir por puta a decirles la verdad donde viene un candidato a Durán y dicen señores de Durán ustedes no van a tener agua en 6 meses ni cagando señores de Durán entiendan una huevada en un año tampoco va a tener agua en todo Durán el proyecto de agua de Durán por lo menos por lo bajo con todo lo que hay que recuperar de todo lo que se han robado con todo lo que hay que solventar pedirle al Estado por lo menos se va a lanzar 6 años para que Durán todo Durán tenga agua cuando vengo a un hijo de puta a decirles eso al pueblo Durán hoy este hijo de puta no va a hacer nada no le está diciendo la verdad ¿sabes lo que Durán lo que le gusta? 6 dólares los van a hacer 6 meses ahí está pero si no hay ni siquiera empezado ya tiene 3 años no ha empezado ni siquiera tiene el caso no, no, no pero que ni el proyecto tiene ese hijo de puta y ya tiene 3 años y si ese hijo de puta se pudiera volver a lanzar no me pregunte ¿cuál es este hijo de puta síndrome de estupolvo que tiene la gente? vuelve a ganar vuelve a ganar Valle de Caracas hermano la primera ciudad del Ecuador que yo ya vi 4 candidatos en cartel así grandote Gipset 2023 Mendoza 2023 Misecuarto 2023 la que es actualmente alcaldesa 2023 un grupo de jóvenes me contactan y yo comencé que no hay ningún otro hijo de puta porque todos ya fueron alcaldes sí, es que no hay más pero ¿por qué? no, porque ya le vale ya le vale ya le vale no ha dicho nada con Bahía de Caracas nada es una ciudad fantasma es una ciudad fantasma y hay una pelea por la alcaldía ¿y por qué la alcaldesa no se ve? ¿qué dice que no hay plata? ¿a qué chucha tiene esa alcaldía? y Bahía de Caracas me duele el corazón porque es la tierra donde yo pasaba mis vacaciones de niño porque de ahí es mi papá y me duele me duele me duele me duele me duele y el corazón loco está sentado en la alcaldía y Bahía de Caracas no puede ser no puede ser loco no puede ser te lo juro y yo decía no puede ser y no hay más candidatos no hay alguien joven los candidatos todos pasan de 65 años de edad y todos han sido alcaldes y no han hecho ver un reciclado porque la gente como que no reacciona y si viene alguien nuevo me lanzo alcalde de Bahía porque tengo domicilio en Bahía o sea no he votado en Bahía pero tengo una casa y puedo inscribirme para la alcaldía de Bahía vamos a ponerte el ejemplo y me voy a Bahía y digo señores como están aquí estoy yo amo Bahía vamos a sacar a Bahía la nulia tipo de puta ya no y si nunca estaba en Bahía mejor no le debo nada a ninguna familia de Bahía no le debo nada a ninguna mafia de Bahía no tengo compromiso con nadie en Bahía voy en arreglar esa bomba voy a arreglar la ciudad voy porque me duele lo que le han hecho pero la gente te sataniza entonces como no vale la pena que te estén satanizando por esto aquí como no vale la pena y yo tengo familia como no vale la pena porque parece que no les han dado todavía suficiente dolor que no les han latido lo suficiente aman a sus secuestradores es el típico señor de estos polvos me margó a lanzar por eso es que la gente de dormir su plazo tiene un nulo y dos putas no 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 están preparados todos y si y si llega uno y empieza a cambiar las cosas me va a chocar mucho a la gente la gente internamente le va a chocar va a decir chico madre este hermano aguanta no nos está si tú estás aquí trabajando y tienes un solo porque quieres lo vale o sea es difícil tocando a ese tema muy interesante te planteo una pregunta que hice hoy en la mañana en uno de los puntos si ya se sabía que en 10 años hicieron el saqueo más grande de la historia ojo no soy corregista tiene su acierto y vino otro gobierno que fue por parte del primero que dijo esto va a ser una mentira vamos a solucionar no lo hice llega otro que fue opositor durante esos 14 años que supuestamente tuvo 14 años para ver cuál fue el defecto más grande y cuáles fueron las verdades de ese gobierno y lleva bueno casi el año hermano lindo y siguen echándole la culpa a los otros hermano lindo es que la gente está la gente está la gente está y uno de los gente se le paga si el saqueo más grande de la historia no fueron los últimos no fue corrido el saqueo más grande de la historia va a 50 años el saqueo de París el saqueo más grande de la historia han sido 50 años y ya no tienen vista la hueva hermano y sin embargo no perdón no le estoy exagerando 50 40 años 50 y no el 72 y eso está mal el partido más o menos el 72 son 40 años el saqueo hermano unos 10 15 lo que pasa es que obviamente en el gobierno correa cuando más dinero hubo también es cuando más obras hubo claro porque había más dinero claro costaron el triple tampoco así porque ahora es público ahora está en un sistema en internet en el CERCOP pero vayan a ver por cuánto costó la perimetral nadie ha visto cuánto chucha costó la perimetral en la década de los 80 la perimetral costó más que las carreteras de Correa pero no hay registro nadie sabe porque no hay no hay la información no hay un sistema de contratación pública que la gente pueda entrar y ver esa información está en papeles y eso fue guardado en la casa de la verga pues se va a escondidas pero ¿dónde chucha estará no son 10, 15 años el saqueo son 40 la gente tiene un problema y están embobados con él socialista izquierdista clasista derechista socialista izquierdista clasista derechista váyanse a la verga están locos están con esa huevada nos tienen embobados desde arriba todos y todos se toman el whisky en Zoom uno en Bélgica uno en su caleta el otro en otra caleta en la isla y están así huevuda con whisky oye que son unos huevudas toman el cincidista que se están peleando los izquierdistas oye sí como bueno la que le hiciste sigue haciendo eso y vamos cagando en la asamblea para ver cómo hacemos para que se sigan peleando cosas que creamos la guerra claro que sí yo les dije desde un principio que esa era la solución así están esos hijueputas cagándose de risa de todos nosotros y nosotros como pendeos aquí no que creamos de risa izquierda hijueputa chuche tu madre de qué estás hablando hermano primero socialismo no izquierda o sea perdón todos socialistas e izquierdistas pero no todos izquierdistas socialistas empecemos por ahí porque no es lo mismo no hay personas de derecha libertarias ahora la puta famosa neoliberal el nuevo liberal no me pregunte que chucha ahí lo vi en wikipedia el otro día en una serie de huevadas que para mí están hablando de veredas también hermano la única persona lo único que deberíamos contar aquí es quién es demócrata y quién no es demócrata hermano eso es lo que deberíamos pelear la democracia versus comunismo nada más bro nada más bro democracia versus comunismo tú eres demócrata si puedes ser de izquierda o derecha pero eres demócrata y la gente no entiende esa parte que existe a la izquierda demócrata y existe el derecha demócrata ¿por qué se tienen que ir a la misma huevada que nos están incitando a los huevos traseros hermano yo por eso no les paro buenas todas las y los critico a todos porque ya me di cuenta yo fui drogadito pues ñanque yo también manipulaba yo sé lo que me quieren vender pero ya no me lo van a vender yo ya me drogé bastante hasta ahí me drogué yo dije que nunca más me iba a drogar y drogar no solamente consumir el valle de cocaína o hache o esta vez a drogarse también consumir estupidez yo ya dejé de consumir entonces no puede ser posible que sigamos con esta peli con este absurdo yo hice un video una vez tienen que haberlo visto que puse cuando no eres un fan pero tienes que aceptar que con él estábamos mejores y estaba yo en una hacienda pues iría al cuadro de correr estaba en una finca había la cual y les aguanta que voy a hacer un video para que guarda a todo el mundo que hago esa bolada puta corre y está chichando más el cielo pero hay que reconocerle hubo hubo liquidez no no olvídate de la liquidez que el precio del petróleo porque salen ahí los defensores de toda la hueva del Manolino al César lo del César cuando 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 era presidente de Correa obviamente objetivamente porque yo no lo hago subjetivo pero la gente me toma muy personal y es muy subjetiva yo le estaba muy mejor sí o no sí yo soy todo chicha nunca he sido un fan pero cuando él era presidente estábamos mejor sí ok eso es todo hijueputa no hay cómo no aceptar esa bolada objetivamente hablando subjetivamente sí estábamos en la vega porque el resentimiento que él nos dejó fue muy fuerte el resentimiento que le dejó a la gente al pueblo al pobre resentidos que ahora están bravos si si no tengo este encendedor están bravos y este flaco huevo puta niñado pelicón de verga con su encendedor sí chucha ñaño yo trabajo para comprarme esta huevada de mampas ya trabaja usted también no que como la verde hermano porque te pones bravos si hay manera de salir adelante ese resentimiento es una huevada que yo jamás perdonaría desde el correo pero al César lo del César así como Leon Flores Cordero agregó el municipio de Guayaquil que era un encagadero un meadero un lugar de drogadicción de todo Rafael Correa con la regla del ministro que era un meadero pagadero puteadero para drogarse todo el inverno y el que no se acuerda está lo mismo al César lo del César y ahí te quiero hacer una pregunta yo también tengo mis años pero un poquito un poco mayor que yo pero en el tema de seguridad no sé si ellos habían pactado tenían sus convenios no me interesa pero nos sentíamos como un poco más seguros de lo que estamos ahora menos inseguros es la verdad menos inseguros sí lo que pasa ¿no es que está miedo de las ganas de salir? yo no la delincuencia existe en Guayaquil al menos desde hace muchísimo tiempo a mí a mí me hicieron asaltar en el 2011 correr a presidente y me apuntaron un arma en el carro mi esposa mis hijos y yo en el carro ahora hace dos meses me quisieron asaltar me apuntaron lo que no se veía era tanto sicariato que esa muerte violenta del sicariato sí para mí es obra de narcotráfico microtráfico y control de esta ura no quiero entrar en detalle en la tabla de consumo porque la tabla de consumo y los expertos lo dicen y lo he conversado con mucha gente pero la tabla de consumo no es que sea la tabla de consumo la pusieron con un fin y tiene un fondo que es correcto sin embargo es como que yo te de este encendedor y no te de la benzina ni la mecha ¿de qué te sirve el encendedor? de nada de verga ¿no? no te sirve de nada ¿no? entonces tienen que agarrar la tabla de consumo tienen que abrirla tienen que ponérsela a leer examinarla tienen que abrirla por aquí tienen que coger ponerle la benzina ponerle la mecha cerrar acomodarla otra vez y ya una vez que ya la tengan acomodada ahora sí puta va a prender ¿qué es lo que no hace? la tabla de consumo está hecha para que el enfermo adicto no vaya a prisión sino que se rehabilite ¿cuántas otras rehabilitaciones tiene el Estado? ¿cuánto? a nivel nacional ¿cuánto es la población? y yo sé porque tú lo sabes ¿cuántos adictos por ser? el más grande tiene 60 y el más pequeño tiene 15 ok entonces estamos hablando de 34 ponle 100 pacientes ¿qué chucha hace con 100 y muy puntas pacientes de rehabilitación cuando tienes 2 millones de ecuatorianos robándose y todos los días son niños de 12 14 años y todo lo demás no haces nada no haces nada se dan rehabilitación estatales entonces ahora los CETAX que le presten servicio al Estado para que nunca le paguen y se sigan la huevada ¿qué haces? no haces nada no haces nada está mal aplicada la tabla de consumo no está no está bien formada necesita mucho apoyo necesita mucha inversión del gobierno pero ¿cuánto le puede importar al gobierno que nuestra juventud pobre se esté haciendo verga? muy poco y eso es lo que duele pero si yo voy y le doy este discurso ¡uh! y el bono así me va a parecer ¿cuánto va a dar el bono? y si yo les digo yo creo que voy a eliminar el bono y voy a cambiarlo por una tarjeta de consumo de comisariato de víveres de una despensa popular no sé no de víveres en cualquier día comisariato lo que sea es una tarjeta del gobierno que usted tiene un cupo todos los meses el 5 de cada mes se le va a acreditar un cupo de 100 dólares para que usted vaya a comprar víveres y no puede vender los víveres o sea si te descubro vendiendo esas tarjetas te vas preso 20 años y se las damos a las personas y el bono para las madres con hijos discapacitados más del 80% que no pueden trabajar ni nada por el estilo se les va a dar un sueldo y el Estado les va a garantizar un sueldo les va a garantizar un centro para que estos chicos puedan ir a a tener terapias y para la tercera edad también se les va a garantizar una especie de humilación estatal pero oiga señor pero yo soy pobre y tengo 7 hijos y yo también quiero el bono pero señora le puedo dar una tarjeta por cada hijo que usted tiene tanto en la tarjeta pero yo plata no lo voy a dar yo digo a mí me queman porque una puta me pagan por la juana de árbol me ponen a mi pues me dicen que parecen los pies no están listos hermano o sea si viene un buque de cotidiana no está listo le puede pagar no está listo no está listo no está listo si yo le cuando tú vas a una campaña ya si tú vas a una campaña el el por decirte el tema mi pregunta todavía lo que dice de dónde sacas el presupuesto el presupuesto está aquí en el país Fabricio si no que se lo están robando con el 30% de coimas salud educación petróleo obras públicas aquí está la plata aquí está no hay que pedirle ni a la FMI ni a ningún puta hay que agarrar y de robar y de coimarse y hacer un un sistema de contratación pública por medio de blockchain súper transparente se puede yo creo que se puede pero bueno yo mejor ni me meto como aquí dijo Kele cuando no se roban la plata claro obvio pues hay plata para hacer claro si aquí está pero bueno nada más de lo que te estaba hablando que tú dijiste ahorita seguridad estamos hablando de si no ahorita que tú decías que un un ayúl que no está preparado no estamos preparados yo en campaña tú vas y vas caminando y vas saludando a la gente y la gente viene y te dice este es mi camiseta es mi camiseta y yo vengo y le digo a esa persona mira no te voy a dar una camiseta pero tu hijo va a tener una excelente educación y va a tener al fin una laptop y vas a tener un buen internet y tú vas a tener una oportunidad de trabajo porque ahí esa es la mierda le dio mi camiseta así te dicen cada cuatro años una camiseta y el voto lo tiene esa huevada debería haber una reforma en el código de la democracia de este país que sea terminantemente prohibido lanzarle camisetas al pueblo yo siento que le están lanzando huesos a los perros cada vez que lo son huevos y yo cuando fui candidato y aquí hay gente que estuvo conmigo y que no me dejan mentir cuando decían joder camisetas no voy a regalar una puta camiseta y nunca regalí una camiseta y la gente me decía a ver pero el mal a la calavera me decía a eso estamos acostumbrados a que hayan 17 candidatos y que todos tienen su camiseta y su canasta de bibles cada 4 años y yo les decía por eso es huevos puta te deben un closet y una despensa una camiseta tú te contestas con una camiseta con esa gente te deben un closet y una despensa huevos puta ¿cómo puede ser posible loco? no les importa por eso es que te digo puede venir el mismísimo Nayib Bukele a lanzarse alcalde de un año y decir huevos puta no gana loco ¿sabes? ¿por qué no gana? porque porque les va a decir la verdad no les va a engañar les va a decir que no van a poder tener agua en 6 meses que es imposible eso es logísticamente logísticamente imposible a menos que vengan todas las constructoras chinas japoneses estadounidenses ingleses indios todo el mundo se concentra en Durango durante 6 meses y aún así en 6 meses no van a poder tener no pueden es imposible ¿cómo es posible que un candidato juegue con la vulnerabilidad de toda una ciudadanía prometiéndole agua en 6 meses? cuando han tenido el poder 20 años huevos puta y no lo han hecho y la gente vamos a tener agua no nos veamos ni darle un joyequí con el huasmo recién tiene 3 años que le pusieron ¿te acuerdas en el huasmo sur y en el sur había esas zancas? ¿cuánto demoró el huasmo? ¿cuándo empezó el huasmo a urbanizarse literalmente? no fue con león fue con devoto ¿no? o sea el huasmo el huasmo es enorme creo que ya debe de estar en un 98% 95% pero ya tienen 16 años ¿no? más más bueno 22 años Nebot tuvo 3 periodos en el 2000 en el 2000 y Febrez Cordero 2 son 5 periodos social cristianos ¿sí? ¿cuánta la cinta de febrez Cordero tuvo 2 1 1 no 2 no 2 sí algo pero cuando empezó digo el huasmo con Nebot empezó la obra yo soy un león nominando pero bueno 20 años 20 años y aún falta mucho que decir y aún falta algo ¿no? pero gastar la gran mayoría imagínate si usted le quiere poner a un gran agua en seis meses estás loco hermano estás loco no se puede para porque lo hicieron mal desde el principio hay que levantar esa agua y ponerle todas las tuberías abajo todavía a las calles que ya están afaltadas que ya están veredas todo tienen acera bordillo calle todo afalto todo 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 y no le pusieron tuberías no lo vas a poder hacer en seis meses más en la vida no lo vas a poder hacer en un periodo quizás tampoco lo puedes hacer en dos pero pero se puede empezar por lo menos la intención hijo de puta que se vea que ya comenzaron en algo hermano eso no va a ocurrir no va a ocurrir porque hay otros intereses de por medio entonces cuando que es complicado cuando dice existe el interés personal primero mi pregunta es si tienes una agenda propia a ti no te importa la ciudad a ti te importan un pequeño segmento y el resto es para ti cuando tú eres desinteresado si hay personas desinteresadas hay muchas personas desinteresadas hay muchos candidatos que se van a oír en estas nuevas seccionales que yo conozco pero la gente los satanicia loco están acostumbradas ya a los mismos de siempre y cuando te dicen queremos queremos cambiar queremos cambiar y que ya no vengan los mismos de siempre pero cuando no vienen los mismos de siempre ustedes no hacen vela y les dicen el que quiere robar ahí viene un nuevo ladrón entonces ¿qué es lo que dice el pueblo? más vale el ladrón conocido que el ladrón puede conocer así dicen ellos pienso yo por eso es que no se puede y aquí hay un mensaje que yo también dije siempre que lo dice Richard Barker dice para Durán debe ser alguien fuera de Durán no concuerdo totalmente acuerdo Durán va a cambiar cuando su alcalde sea fuereño ¿y va a ser afuereño? no cuando sea fuereño no tiene compromiso con con nadie Durán cuando el coja es un alcalde que tal vez es el dueño de una empacadora que está en Durán y que como tiene un insidio laboral puede lanzar ese candidato y sea un afuereño cuando Durán elige un afuereño lo ha cambiado eso te lo garantizo eso te lo juro te lo juro a mí me dice no es que hay un man que ha vivido en Durán toda su vida y que es de ahí que la gente lo conoce no no hermano demasiado compromiso demasiado compromiso demasiado compromiso entonces es no me puede no me puede tiene que ser un afuereño tiene que ser un afuereño te lo juro que tiene que ser un afuereño te lo juro te lo juro no fuera el romano te lo juro y es lo que está y lo que me da pena ahora que estuve en Manavilla y mi compañía te lo juro que me dolió tanto te lo juro que me dolió tanto 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 que es lo es la única ciudad te lo juro es más es el único momento en que he pensado en mi cabeza y le he dicho hueputa estoy pero así de lanzarme para acá al de Bahía porque me dolió así así que me digan lo que chucha les dé la gana la pena porque a mí no me interesa lo que me digan por último pero este el tema es ese o sea estoy así 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 hueputa así de lanzarme al de Bahía porque te lo juro que no tiene ya lo que me dolió el corazón ver como hay muchos lugares en el país que en algún momento fueron tan monitos tan modernos en su momento no tienes idea no tienes idea pana es un fantasma loco de probar 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 ese circo que hay ahorita y lo digo de fe yo no tengo el único coedio que me repito el comité olímpico contraliano y no lo repito tanto yo creo que esta cuarentena nos ha matado a todos a muchos emprendimientos muchas empresas que quebraron con el tema de la cuarentena porque nunca estuvo preparado para esto nadie en el mundo estuvo preparado para esto pana nadie nadie en el mundo nadie en el mundo estuvo preparado para esto nadie literalmente te lo digo nadie ahora les vale verdad y yo conversaba con Fernando Potil que también estuvo por aquí en el podcast esto se ha hecho en un círculo vicioso llega un feriado eliminan todas las políticas que se inventaron no pues ya pero más o menos tú cuando calculas yo le doy hasta el 15 de marzo que empiecen a coparse otra vez las los UCI el periodo son 14 días y para el periodo de UCI son 21 días en 21 días tú podrás ver si realmente generamos una inmunidad o no dicen la maquilla de los números para volvernos encerrar y volver a manipular y esto es un círculo vicioso claro y volverte a joder y volver a quebrar a los negocios y a los emprendimientos y a los restaurantes y mantenerte ahí en la sombrita y usar mascarilla y que mucha gente compró y también tienen esto lo digo porque sé por muy buena fuente de esa gente que está por ahí dando leyes y está con el negocio parado claro entonces necesita ingresar yo siempre he sido uno que me ha dicho protégete usando tu mascarilla mantén tu distancia pero no nos mates no nos mates no nos mates la gente quiere salud gracias a Dios tu me ves comiendo y haciendo tantos videos este de comiendo yo siempre me siento afuera tu nunca me ves cerca de la gente yo se me cuido y todo lo más pero este no me ha dado gracias a Dios te lo juro gracias a Dios no me ha dado pero hay cosas y cosas el COE el COE para mi es lo único que ha hecho justificar su sueldo no se vio para ver ni aun así por eso te digo es para justificar su sueldo tienen que inventarse algo para poder seguir ganando la plata porque si no hacen nada pues el presidente obviamente no hace esto no te va a hacer más al de aquí ya finiquitemos este mal COE y veamos que sería normal si pero ese sueldito se les va no no mire es que nos acabamos de entrar de esto tenemos que poner unas medidas este si si yo ya tienen que dejar que trabajemos este ya 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 tenemos que trabajar si las personas no se quieren cuidar que no se cuiden ya hay vacunas ya hay esto que se quiera vacunar que se vacuna que no se vacuna nos pueden olvidar me parece una atrocidad que te estén pidiendo carnet de vacuna para entrar a cualquier lado me parece una atrocidad ojo por su caso este porque no pueden obligar a vacunar a nadie a nadie yo si me vacuné es mi decisión y todo lo demás y respeto muchísimo que no se quiera vacunar no te vacunen no te vacunen no te vacunen pero no puedes obligarte ni te ponen a estar pidiendo es una molestia y obviamente es peor cuando un carnet de vacuna cuesta 10 años también te lo puedes conseguir y lo escribes y ya está ahí está tu libre porte de armas y tiene un carnet de vacuna famoso este es una estúpida es cuando nos quieren vender la ilusión de la seguridad se llama eso te venden la ilusión de la seguridad de que están seguros pero tú me presentas una foto del mol y te vas a entrar no sabes si eres tú si no eres tú le vale ¿para qué haces? con la chucha déjanos entrar nomás no seas estúpido si me explico o sea me parece un absurdo el otro día entré a un restaurante en Manta entro yo estaba sin mascarilla pero la mesa está alante y una señora se me dirá uy señores usted está sin mascarilla y hago una mascarilla y la senté ya señora ya no hay problema me pude reír y me le reí pero porque porque la plena es que déjese ser mismo no entre usted al restaurante porque yo a ver un montón de gente sentada que quiere que por la altura no le haga o sea es la pena que a mí me da risa lo coño pero yo creo que no me quedan tantos miedos que a veces hay miedos absurdos que quedan ahí ya mismo va a salir de alguna otra volvada por ahí cerrando esta gran conversación contigo tocadito guillermo las como lo ves en este casi diez meses de si diez meses de estoy esperando desde posesiones de ahí y de ahí poder ver que pasa apenas se posesione veamos que tal trabaja me mudé por un ratito espero que hayas entendido ay Dios mío que que opinión tiene sobre los repatriados de acá o sea ¿de guardaron mucho? no tengo ya me trajeron yo hay que agradecer porque están vivos pero pudimos ver si pudo ver si era mucho masaje y traer las penas como se complica hermanito querido no sé muy bien el asunto creo que algunos se quisieron hasta quedar allá y querían irse a otro país de Europa pero no iba a irse a Ecuador no sé cuáles eran las condiciones no sé si se demoraron si no se demoraron no sé cómo son los temas de relaciones internacionales con respecto a meter un avión humanitario no te sabría decir si fue rápido si fue lento porque no porque desconozco el tema pero ya están aquí para que hay algunos que se siguen quejando pero ya están aquí ¿qué es algo más importante? ah no sí totalmente de acuerdo pero no sé realmente te lo digo no sé si se demoró o no se demoró no sé si Putin dijo váyanse a la verga no entra nadie ningún hijo de puta sale aquí porque acuérdate que primero dijo que nadie salía ahí entonces no sé estos temas este diplomático cómo se manejan o sea yo me imagino que no es de hacer una misma decir oye conchetos madres salían mi gente si fuera así yo lo saco al día siguiente pero yo me imagino que tiene que tener su trámite pero bueno lo sacaron que es lo importante y están aquí y están bien y otros se quedaron si a mí me preguntas de la cancillería a mí lo único que me ha causado vergüenza es que es la primera vez que yo veo una cancillería que te dice bueno amigo hemos ayudado a 200 ecuatorianos que están felices con su visa a España para que se vayan a trabajar esa bodada esa bodada cuando yo la vi te lo juro que me sentí tan mal porque yo todavía no puede ser que celebren que le estés dando que le estés ayudando a conseguir visa a un patriota a un compatriota para que se vaya a trabajar afuera cuando lo que deberías hacer es que se quede aquí trabajando porque tú le estás dando supuestamente plazas de trabajo y hemos ganado 350 mil plazas de trabajo que es lo que dice a cada rato con las 25 latas de suel y toda la verga entonces pero pero de repente la cancillería ahora está ayudando a conseguir visa a España para que se vayan yo no sé yo no sé qué fijación tienen con España también hay alguna huevada ahí pero bueno aquí es raro me parece burlesco ellos tendrán sus razones si han de haber querido ir pero bueno yo como presidente de la república si a mí mi canciller me dice estimado estimado presidente ya le conseguí visa para que se vayan a vivir para que se vayan a trabajar por ejemplo que ahora viene yo le digo que eres que eres tú y ahora solo quiero que mi gente se vaya yo creo que mi gente se quede aquí chucha presidente y qué hago dale trabajo para un tonto y huevada no sé abre la cancillería abre unas oficinitas alguna huevada consigamosle trabajo a esa gente pero no es otro país porque ya dijo pues la última vez que había prestado 40 mil ecuatorianos ahora está que presta ecuatorianos como que si fuera la plata de su banco no sé si está cobrando interés yo te presto ecuatorianos y tú me vas devolviendo dos españoles por cada cien ecuatorianos no voy a hacer el interés compuesto que le preste a los compatriotas pero yo no sé te lo digo sinceramente no entiendo cuál es la celebración de poder mandar gente afuera a trabajar es horrible yo fui migrante yo fui migrante de trabajo yo no fui migrante que me fui a estudiar a agosto yo fui migrante de trabajar en construcción en carpintería en jardinería en McDonald's migrante por la situación de la verga del 99 del 2000 del feriado bancario del quiebre de la joda económica y financiera y yo en el 2002 migré y yo me fui a trabajar a sacarme las chuchas trabajando yo fui migrante y es doloroso doloroso inmigrante ilegal ilegal por si acaso yo fui migrante ilegal inmigrante ilegal trabajando con plata por debajo de la mesa viendo cómo salía adelante es feo es feo es doloroso es doloroso tu tierra es tu tierra o sea tu tierra es tu tierra hay un tema que lo dijo un activista político si bien es cierto hubieron muchos elefantes blancos en la época de Correa pero hubieron instituciones que en su momento eran el top latinoamericano hablemos de Correa del Ecuador en su momento con toda la tecnología que trajeron ¿eran qué? eran el servicio de Correa del Ecuador número 3 a nivel latinoamericano en su momento ese trofeo le duró un año pero ver la infraestructura de Correa del Ecuador de Guayaquil que en la remunerada le hicieron un poquito le hicieron toda la historia de Correa del Ecuador y verla ahora como hace 25 años atrás cueva de roditos de ratones meadero público duele ¿qué opinión tienes de esas horas o de esos trabajos que se perdieron? porque al final de cuentas son plazas de trabajo que se perdieron el gobierno actual dice sí, hemos dado 350.000 plazas de empleo yo sigo viendo la gente la calle buscando trabajo no sé ese show de tercer correo a nivel de latinoamerica porque la verdad es que a mí nunca me llegó una puta gata pero este a ver te voy a poner creo que con lo más sencillo si tú si tú tienes este un carro ¿verdad? y tú lo usas mucho en la playa ¿no? y el piso del carro se te oxida ¿no? y le metiste agua al carro se te mueve la alfombra se te oxida la lata con el el yodo y todo lo demás la parte salina al mar y todo y te pudre un pedazo del piso ¿no? entonces tú vas y dices ok, yo tengo que arreglar esto porque se me va a caer el carro entonces tú de repente sacas la alfombra ¿no? porque está húmeda y ya está bien y le sacas la alfombra al carro y la botas y ves bueno que está todo ahí podrido que ya tiene chuta está oxidada está partida aquí tiene un alimento a la gerencia pégale una limpiadita sécalo ponle ponle un poco de masilla ponle encima y por abajo y ponle una alfombra alineadísima Berber Carpeter 3600 hilos suavidad en los pies se sienta como una luz entonces tú agarras y vendes ese carro como puta y cuando la gente ve el interior uy que linda alfombra y entra y se sacan los zapatos y ponen alfombra y entonces se siente como es obra de Jorge Casis me dieron un carro en la verga y ves esa es la obra de Jorge Casis el tercer mejor carro de Latinoamérica en el futuro buena puta pero esa mierda que está debajo de la alfombra que tú solo la masillaste que no arreglaste el óxido se va a terminar comiendo esa masilla se va a seguir pudriendo y el día de mañana se le va a hacer un hueco se va a caer ese pedazo de este chupuputa y se va a caer la alfombra también y se va a hacer verga y se te van a hacer verga los pies y se te va a hacer vergatú y te va a hacer vergatú entonces eso fue lo que ha pasado para mí con muchísimas instituciones si tú no sacas la pura y tú no cortas ese pedazo de lata lo botas a la basura y suelta otro pedazo de lata ya con las partes nuevas y ojo cuando tú cortas el pedazo oxidado vas a aplicar partes buenas que las vas a tener que cortar obviamente para que asegurarte que no haya nada podrido cerca hermano así pasa pero ese podrido se fue te va a costar más se va a demorar más que la regla pero ya no se te va a caer alfombra ya no le tienes que poner alfombra de 3600 y lo le puedes poner una de 1400 no importa y te va a demorar más que te va a costar menos ya entonces para mí eso es y eso es lo que para mí quieren hacer en estos momentos también el gobierno actual le tiran la frutilla encima de la ley le tiran un país en la mierda y le echas crema y le echas y encima le pones una frutillita y le bajas al chile y le dicen miren vean que bonito vean que lindo vean que esto me mata entonces eso lo están mostrando pero vuelvo y repito panalito yo escuché un comentario de un pana en Facebook tienen como que una tarea de devaluar el país para poderlo vender lo más barato posible y por eso evalúan más el pacífico evalúan CNL evalúan CNT evalúan todo está como que en una carrera por devaluar lo que más puedan para vender ¿no? y esa huevada a mí me quema pero cuando yo vuelve para una tarima la gente está muy huevada la gente igual a votar por el otro porque a veces no esté flaco como puta lo quieras robar entonces entonces ya la plena es ir por aquí por aquí ¿para qué desgastar? sí pues para que desgastarse para que la gente no está preparada la gente no está preparada eso ya es un tema para una siguiente conversación eso ya es una comida ya para ir entrando a la última parte de este podcast vas a pasar por aquí por el tour gastronómico te voy a poner dos opciones y vas a elegir ¿no? en el desayuno tenemos un tigrillo con quesito chicharrón verso un bolón mixto con huevitos aprietas y juguitos y listero es lo mismo básicamente cualquiera no es igual la verdad ¿cuál es? pero el bolón pero tú me hablas de tigrillo de saruma yo prefiero porque el tigrillo es de saruma el perico es de manaví entonces me voy con el bolón para que no quede para que no quede duda no quede duda claro vamos a la media mañana y tenemos una unita con su cafecito versus una empanadita verde y su café interesante ¿no? ¿de qué es la empanadita verde? de carne no voy con la empanadita verde empanadita verde de carne vamos a la hora de almuerzo y tenemos cal de bola versus cal de pata no cal de bola cal de bola claro fritada de segundo fritada versus yampingacha 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 nos vamos a la media tarde y tenemos salchipapa o papipolle sí salchipapa salchipapa no soy comedor de salchipapa ni de papipolle nos vamos a la merienda y tenemos arroz con menestra y costillas ¿cuál es tu profina su proteína favorita? el pollo arroz con menestra de la nana o sea menestra amarilla con su pollito asado a la plancha y versus moro risotto con chuleta y un ensalado no, yo hay moro risotto el moro chicloso chicloso así fue puta mi poder sí mega rico puta tecao nocturno alitas y un baby rock baby rock baby rock sí, no como muchas alitas también no soy tan fan de las alitas yo voto no, no soy tan fan de las alitas me como una o dos pero no soy fan de las alitas no soy fan de las alitas sí, yo prefiero mis pecados nocturnos son sándwiches es más el ramen el ramen sí, el ramen como pecado nocturno son lonchies las lonchies no, no importa bueno tú no tomas no saltamos ese veis 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 vamos a hacer un pequeñito casarme a lo que sale con sí, bueno ya pero con actrices ecuatorianas ya yo no conozco a nadie no, son las más reconocidas las más reconocidas las mainstream no, eso son menos conocidas Erika Vélez ya Giovanna Andrade es la que yo vendo los ojos negros la de Cholito no no una foto es la flor dejá ver una foto Giovanna Andrade el equipo de producción de Jovey a rompear una fotito chévere Erika Giovanna Giovanna Andrade y Mariana Sáenz en su mejor momento déjame, préstame, préstame por favor mi reina el certamen de belleza ella y Giovanna si, Giovanna Andrade y ahí que tengo que hacer matar, besar y casarme exactamente chucha este por favor señora esto solamente es dinámica yo pero igual yo la mato a Mariano porque yo creo que nos volvemos locos porque ella no la mata a mi primer así que este no 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 conozco la personalidad de Giovanna y la estoy viendo por foto este a Erika la conozco personalmente porque ella es una excelente persona si, si no, no guapísima este yo creo que le doy un beso a Erika y me caso con Giovanna porque me saldría guapísima mi hijo otra vez si tuvieras la oportunidad de borrarle todas las redes sociales a un político del Ecuador a 15 años chucha solo uno toda la larga había licencio había licencio si porque me cae re en contra que veras es igualito es igualito es igualito al que lo persiguieron el hermano el hermano es perseguidor igualito el hermano dice ustedes me persiguieron y por eso lo va a salir a ver imposible o sea tiene el mismo complejo y tiene que dar ya esa huevalla y trabajar por el país y no trabajar por lo personal tiene una agenda personal tan obvia y el mismo lo dijo ustedes me persiguieron ustedes me hicieron la vida imposible y ahora yo se la voy a hacer imposible ustedes no, ese no para eso no lo eligieron no lo eligieron lo eligieron para que trabajen por el pueblo y la verdad es que realmente a él se la borrara porque te lo juro que es es tan personalizada la agenda es tan egoísta él podría estar así él es una persona bruto no es inteligente porque no cualquiera hace una cadena de restaurantes tan grande en Quito de verdad no pero bueno pero él pero él podría podría hacer tantas cosas bien o buenas o gestiones sociales diferentes con el poder que tiene pero solamente se dedica a una agenda personal y que realmente se la borrara porque no supo a nivel para ir terminando si el día siguiente sale el chulito azul en tu encuentro de TikTok o sea verificado ¿cuál sería tu reacción y quién sería la primera persona de interés ¿cuál sería mi reacción? fue a puta me acabo de reír y digo mi chulita este yo creo que mis hijos y mis amigos que me acompañan siempre Sara Henry mi sol serían los primeros de interés siempre porque estamos siempre hacemos tontería juntos serían los primeros maricón me edificaron ahora ahora se elimina todo TikTok o Instagram me tengo más más seguidores en TikTok pero estoy aprendiendo a usar un poco más Instagram ¿y está bacán? ah ¿viste? sí está o sea la Instagram me dio ¿viste? quiero quiero crecer mucho más en Instagram y estoy aprendiendo a usar un poco mira este creo que es el primer en vivo que hago en Instagram y quiero quiero conocer un poco más la estrategia de Instagram pero TikTok es lo que más consumo obviamente sí consumo más TikTok por por el tema de videos y todo lo demás ¿no? pero pero estoy aprendiendo un poco más de Instagram ¿un mensaje consejo que les les dan a estos seguidores que van a ver más adelante ya todos vivan y dejen vivir sigan principios y no personas dejen de ser borreos de todo hueputa piensen por ustedes mismos y dejense preguntar huevadas es la pena es lo que siempre les digo pero con cariño ¿no? o sea que no sufra que no suframos que no se pongan bravos por huevadas que dejen que dejen de 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 que si alguien come gratis o no come gratis a que chuche ese no es problema usted es la pena o sea mira mira vergas abogados pero pero por ahí ya les he mandado un par de puqueados un par de mares también porque ya pues escuchan estos problemas pero yo yo sí yo sí creo que tema tema de niños y huevas así yo también me dejo llevar por si acaso ¿no? y caigo en el juego pero bueno este hay hay bastante que hacer y si es de apoyar pues aquí estamos y quiero decirles que les juro que yo leo los mensajes a veces me demoro leo a veces me da impotencia porque no puedo no puedo hacer nada yo lo dejo a un lado y le pongo una banderita para saber que lo tengo ahí este y me discuta si me demoro en leer los mensajes pero se lo juro quiero quiero atenderlos a todos y hago lo imposible que esté al alcance en mis manos que les gusta se me vale y que no digan trato nunca yo nunca digo trato siempre se lo dije cuando lo dije una última pregunta ¿qué opinas de nuestro proyecto y el Andesferra? es bien es bien ¿cómo se dice? es muy audaz es bien es bien ambicioso me gusta la ambición que tiene a través de todo esto nuevamente todavía estamos en un tema que como que no quieren creer en las redes sociales ¿no? que es la televisión del presente ¿no? pero bueno es muy audaz es muy ambicioso me gusta yo le y el otro día conversaba con Sara y con Henry y con mis orteabuelas y yo le dije es súper ambicioso y me decían ¿pero por qué? yo porque yo hubiera en mi pensamiento también yo le dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo hizo así yo lo hubiese hecho más pequeño lo hubiese hecho así pero puta se fue de una con todo wow es súper ambicioso quizás quizás así es como debe ser ¿no? no sé yo yo te digo nada más pero es súper ambicioso y es bueno me digo que no pero es como cuando tú me preguntaste lo imaginé o sea mañana quiero estar en la comisaría tú no despacito primero lo vendo por Instagram pero pero nuevamente no es lo principal que yo hago esto es lo principal que tú haces entonces claro tú tienes más tiempo dedicarte y puedes ser más ambicioso en el proyecto yo generalmente me lleno de proyectos pequeños menos ambiciosos y voy viendo cuál me despunta y a ese elemento como que un largaso para correr entonces vamos a ver es como el mío hueca de locos que ya salió la aplicación móvil que ya está funcionando y que ahorita tengo los restaurantes así que en fila para irlos a visitar es buenísimo gracias tocadito chicos muchísimas gracias por estar aquí podcasteando a Henry a Misol a Sarita que están atrás de tu pantalla ya tuvieron cada uno su momento recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales estamos como Milán de FM aquí abajo van a estar los links de todas las redes sociales de cada uno de ellos y recuerden que Milán no se tiene la gente que este es un podcast que aquí no hay censura donde te puedes expresar podemos tocar todos los temas con una tranquilidad sin censura previa y ese espacio quiero mantenerlo o sea aquí puedes venir y sentirte seguro de lo que vas a hablar si es esa pequeña no digas eso porque esto es un espacio yo voy a tener agradecer a los que estuvieron ahí presentes ahí por ahí Jessica gracias Jessica es una de las mitocarga a nivel de la torre este bueno las personas que se les he comentado Richard gracias por todo Pedro Largo Marita muchas gracias Silvia también Silvia Vasco que me imagino que es de cero Vasco que estuvo conectado todo el live gracias por estar aquí un abrazo a todos y gracias por seguirme mantenerme ahí y ya saben a mí conmigo de frente sin problema listo ya chicos cortense bien